hola no estoy en ningún lugar del caribe esto es un centro comercial que hay a las afueras de alcalá oasis y he venido a comer con un amigo y he dicho pues les voy a enseñar el lugar tan bonito donde voy a comer la verdad es que una de las cosas que más valoro en la vida es la amistad poder quedar con un amigo año tras año pues a pasear tranquilamente comer charlar una buena conversación después de la comida es uno de los grandes placeres de la vida la amistad y además la amistad que dura años la amistad que se consolida que conoces al amigo hoy la música va a interrumpir aquí esto porque está fortísima bueno hasta pronto y no con la luna yo no pedía al llegar